¡Buenos días! ¡Buenos días! Encuéntrame junto al río. ¿Cómo? ¿Al río hoy? ¡Buenos días! ¡Qué maravilloso! ¿Pero tengo prisa? ¡Buenos días! ¡Suscríbete! ¡Un poco de maquillaje y ya estoy lista! ¡Guapísima! En este momento, Juan está preparando la bota. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por la invitación! ¡Ja, ja, ja! Cuidada, dame tu mano. Patricia, tengo una sorpresa para ti, mira, mira. ¿Puedo intentar, por favor? De verdad, esto es una sorpresa. Muchas gracias por un día fantástico. ¡Vamos! ¡Hurray! 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 ¡Hurray!